Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos por fin podemos conseguir la fase número 4 del prisionero y básicamente en este vídeo os voy a enseñar a como la podemos conseguir Hemos predecido todo lo que iba a pasar sobre el prisionero y hemos acertado, es impresionante Pero antes de comenzar recordaros que tenemos un sorteo activo que acaba a principios de marzo Y si queréis participar simplemente tenéis que suscribiros al canal, el segundo requisito, dar me gusta a este vídeo Y el tercer requisito comentarme fase 4 por fin Y también recordaros lo del grab gratis que podéis conseguir si todavía no lo habéis conseguido Que simplemente tenéis que poner este codiguito que os aparece en pantalla Y si simplemente me queréis apoyar para comprar cualquier skin pues tenéis que poner este codiguito en la tienda de objetos Bueno chicos básicamente para conseguir esta fase número 4 lo único que tendríamos que hacer sería ir a la localización que comentábamos en el anterior vídeo Estaría justo al lado de Alameda Hullante y es justo en una de estas montañitas que estáis viendo por pantalla Entonces conforme nos vamos acercando chicos veis que está cargando todas esas rocas de la pantalla de carga y también las antorchas Entonces simplemente tendríamos que entrar dentro de este círculo de antorchas para conseguir la fase número 4 Que auténtica locura todo esto porque es que hemos acertado literalmente con la ubicación, con cuando iba a salir, es una locura Así que chicos recordad darle al botón de like y si queréis apoyarme en la tienda pues simplemente poner este codiguito que os aparece en pantalla Tienda de objetos, abajo a la derecha apoya a un creador y el código BISICS Y recordad que yo chicos os lo agradezco muchísimo Así que nada chicos este ha sido el vídeo de ahora, espero que os haya gustado todo lo que hemos vivido acerca del prisionero Han sido un montón de vídeos y nada recordaros que hoy voy a subir otro vídeo que va a ser sobre una skin Y es muy esperado el vídeo que vamos a subir Así que chicos dentro de poco en un ratillo en el canal Adiós